El 12 de octubre de 1972, un avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó del viejo aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, en dirección a Santiago de Chile. En él viajaban los integrantes del equipo de Rugby All Christians, acompañados de amigos y familiares. Entre risas y bromas, cuando embarcaban, nadie se podía imaginar que ese grupo iba a protagonizar una de las historias de supervivencia más espectaculares de todo el siglo XX. El avión despegó de Uruguay en dirección a la capital chilena, pero el mal tiempo obligó a los pilotos del avión a hacer una parada en la ciudad argentina de Mendoza, muy próxima a la cordillera de los Andes. El 13 de octubre, el avión despegó de nuevo rumbo a Santiago. Debido a que el Fairchild no podía volar a demasiada altura, los pilotos trazaron una ruta en forma de U a través del paso del planchón. Al encarar dicho paso, el avión se encontró con una gran masa de nubes. Los pilotos entraron en ellas y viajaron a ciegas durante unos minutos. También alertaron al auxiliar de vuelo para que les indicara a los pasajeros que se abrocharan sus cinturones. Carlitos Páez, uno de los supervivientes, recuerda la orden del auxiliar. Abróchense los cinturones, que el avión va a bailar un rato. El ambiente en el avión era de absoluta felicidad. La mayor parte eran jóvenes y muchos salían de su país por primera vez. Las bromas hasta ese momento eran constantes. De hecho, casi nadie hizo mucho caso al auxiliar. Hicieron falta varias turbulencias más para que se lo empezaran a tomar en serio. El gran error de los pilotos fue que mientras volaban a ciegas pensaron que ya habían llegado a la ciudad de Curicó, último punto del paso del planchón. Pero en realidad, cuando el avión decidió girar hacia el norte, este aún se encontraba en mitad del paso, por lo que se metió de nuevo en la cordillera. Tras disiparse las nubes, el piloto se encontró con un panorama que no se esperaba. Estaba rodeado de las imponentes montañas de los Andes. Para ese momento, el ambiente dentro del avión había cambiado completamente. Veían las montañas demasiado cerca del aparato y las turbulencias eran cada vez más fuertes. De pronto, el piloto se encontró con una montaña justo delante. Intentó sortearla subiendo el avión todo lo posible y forzando los motores al máximo. Otro superviviente llamado Gustavo Cervino recuerda aquel momento. El avión temblaba muchísimo, parecía que iba a reventar. La panza del avión chocó partiéndolo por la cola y perdiendo las dos alas. El resto del fuselaje aterrizó en un valle, deslizándose hacia abajo como un trineo sin control. Roberto Canessa recuerda que en esos momentos le asaltó la duda. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Existe Dios? Carlos Páez rezó un ave María. Para sorpresa de muchos, el fuselaje no se estrelló en la bajada, sino que se frenó en seco al chocar contra un banco de nieve provocando que todos los asientos se fueran hacia la parte delantera. De las 45 personas a bordo, 13 mueren en el accidente. Muchos están malheridos, entre ellos Nando Parrado, a quien un golpe en la cabeza durante el accidente lo deja en coma. Tras los primeros momentos del shock inicial, en el que muchos de ellos pensaron que aquello no era más que una pesadilla, los estudiantes de medicina Roberto Canessa, Gustavo Cervino y Diego Storm se convirtieron rápidamente en los médicos del accidente, atendiendo a los heridos y comprobando el estado de salud de los supervivientes. Otros supervivientes salieron por el agujero que había quedado al partirse el fuselaje y se dirigieron a la parte delantera del avión para comprobar el estado de la tripulación, encontrando al piloto muerto y al copiloto agonizando. El copiloto aún no se había dado cuenta de su error y comunicó al resto que habían pasado Curicó para después suplicarle a Moncho Sabella, otro superviviente, que agarrase su pistola y acabase con su agonía, algo que no ocurrió. Entre todo aquel caos surge la figura de un líder tan necesaria en los grandes desafíos, en este caso la de Marcelo Pérez, capitán del equipo, un joven de 25 años. Junto a otros compañeros, enseguida empezó a organizar en la medida de lo posible todo aquel desastre. Dadas las condiciones climatológicas, se dio cuenta de que debían pasar la noche allí, por lo que comenzaron a convertir aquel fuselaje en un refugio improvisado y no tardaron en darse cuenta del primero de los problemas que iban a enfrentar, el frío. El lugar en el que se estrelló el avión es conocido como el Valle de las Lágrimas y por las temperaturas se asemeja a un gigantesco congelador que por la noche alcanza temperaturas de entre 30 y 40 grados bajo cero. Todos y cada uno de los supervivientes coinciden en describir aquella noche como la más terrible que habían vivido hasta entonces. Frío, gritos de agonía o dormir al lado de unos amigos que hasta hace pocas horas charlaban contigo y ahora yacían sin vida. Como alivio, decidieron tapar el agujero con las maletas y los restos del fuselaje, lo cual no hizo que dejaran de pasar frío, pero gracias a esto no morirían congelados durante la noche. No obstante, no se pudo evitar que en aquella primera noche cuatro vidas se apagaran. A la mañana siguiente el capitán se puso a dirigir las operaciones. Sacaron del fuselaje los cuerpos de los fallecidos y los dejaron en la nieve. Se contabilizaron los alimentos que quedaban y se dispuso su racionamiento. Unas pocas tabletas de chocolate, dos botellas de vino y dos latas de conservas y algún caramelo. Todo eso para repartir entre 28 supervivientes. Ese día Nando Parrado, al que algunos habían dado por muerto, empieza a mostrar signos vitales. También ven los primeros aviones sobrevolando el área, lo cual les llena de júbilo, pensando que pronto serían rescatados. Pero la realidad es que los aviones nunca llegan a verles. Día 4 después del accidente. Nando Parrado ha despertado del coma y le comunican que su madre, que viajaba con él, ha muerto y que su hermana Susana está muy malherida. Ante la situación de su hermana, poco podían hacer, ya que padecía hemorragias internas. Aún así, Nando no se separó de ella hasta que falleció pocos días después. Los días pasan y el hambre aprieta, pero aquellas personas quieren vivir. Se forma una especie de micro sociedad para mantener el orden, tomar decisiones colectivas, asignar tareas y mantener la moral. Todo ello mientras tratan de lidiar con el dolor, la pérdida y las extremas condiciones adversas. A esa micro sociedad se la denominó la Sociedad de la nieve. Un problema que enfrentaron fue el de la falta de agua. No podían estar ingiriendo nieve permanentemente. Para solucionar esto, Adolfo Strauch se las ingeniaría para obtener agua utilizando unas láminas de aluminio de los asientos del avión y poniendo nieve en ella para que se derritiera. Algunos empiezan a realizar las primeras expediciones por los alrededores, pero no tardan en darse cuenta de que con un vaso de vino y una onza de chocolate no llegarán muy lejos, y menos aún en un entorno tan hostil. El hambre les debilita a pasos acelerados. Es entonces cuando la idea de alimentarse de los fallecidos empieza a rondar la cabeza de todos. El día 10 después del accidente marcó un antes y un después. Se había encontrado una pequeña radio a la que Roy Harley le construyó una antena para poder escuchar las noticias que se decían sobre ellos. Con esa radio escucharon que las tareas de rescate se daban por finalizadas, es decir, los daban por muertos. Esto les derrumbó mentalmente, sobre todo a Marcelo Pérez, quien siempre insistió en que serían rescatados. Fue en ese momento cuando la idea de la antropofagia, que hasta entonces no había pasado de ser eso, una idea, se convirtió en su única alternativa de supervivencia. En esos días el grupo hizo un pacto. Todo aquel que muera alimentará a los demás. Es difícil imaginar todo lo que se les pasó por la cabeza al ingerir carne humana, pero a nivel físico observaron que sus cuerpos reaccionaban bien y sus posibilidades de sobrevivir aumentaron. Poco a poco todos terminaron haciéndolo. Desde ese momento se empezaron a planear expediciones con un objetivo claro, encontrar la cola del avión donde se hallaban las baterías de la radio del mismo y así poder comunicarse con el exterior. El ánimo empezaba a decaer día tras día, pero lo peor estaba por llegar. Y llegó. La noche del 29 de octubre, mientras dormían, tuvo lugar un suceso catastrófico. Una avalancha entró con fuerza dentro del fuselaje, sepultando a todos bajo la nieve. Solamente Roy Harley pudo escapar de la avalancha sin demasiados problemas, por lo que rápidamente se puso a desenterrar a sus compañeros. Cuando uno salía a la superficie, se ponía a socorrer al resto. Muchos consiguieron ser desenterrados a tiempo, pero a pesar de grandes esfuerzos, ocho de ellos perdieron la vida. Entre los que se encontraban Marcelo, el capitán del equipo, y Liliana Metol, la única mujer que quedaba con vida. El avión estuvo sepultado varios días, y ahí tuvieron que llevar al límite la supervivencia, alimentándose de los compañeros muertos en el alud. Paradójicamente, al estar bajo la nieve, esto hizo que dentro del fuselaje la temperatura subiera bastante y pudieran descansar un poco mejor. Cuando pudieron salir al exterior, se dieron cuenta de que tenían que escapar de aquellas montañas costase lo que costase. Comenzaron a conformar un equipo definitivo de expedicionarios. El primero, Nando Parrado, quien no quería enfrentarse a la decisión de alimentarse de su madre y de su hermana. Otro era Roberto Canessa, uno de los que más fuerte se encontraba. También iría Antonio Vicintín. Se dirigieron hacia el este, tratando de buscar un paso entre las montañas y se encontraron con la cola del avión. Allí estaban las baterías y también había algo de comida. Trasladaron hasta allí la radio del avión, ya que las baterías eran muy pesadas. Pero para decepción de Roy Harley, que tenía algunos conocimientos de electrónica, no consiguió hacerla funcionar. Pero no todo fueron malas noticias en esa expedición, ya que Antonio Vicintín descubrió un material en la cola que se utilizaba como aislante para el avión. Roberto Canessa lo vio y descubrió que no solo era un material perfecto de abrigo, sino que aislaba completamente del frío. Decidieron llevárselo al fuselaje, para coser un saco de dormir que les ayudaría a pasar las gélidas noches de los Andes. Ya habían perdido la vida otros dos compañeros, Arturo Nogueira y Rafael Echavarren. La nieve no tenía compasión. Había que preparar la expedición definitiva. Esa expedición no saldría hasta que hiciera mejor tiempo para tener más probabilidades de éxito con la cercanía del verano. Se llevarían el saco que estaban cosiendo. Cuando ese saco se completó, murió Numa Turcati, que pesaba menos de 30 kilos. Para la expedición final, de nuevo los elegidos fueron Nando Parrado, de 23 años, y Roberto Canessa y Antonio Vicintín, de 19. Recordemos que seguían sin saber dónde estaban exactamente. Creían, por la información del copiloto, que estaban cerca de Curicó, por lo que esta vez marcharon hacia el oeste. Para ellos allí estaba la salvación. Eso sí, antes tenían que atravesar una montaña de más de 4.500 metros que les bloqueaba el camino. Así, el 12 de diciembre, tras 61 días, partió la expedición. A vida o muerte. Comenzaron escalando la gran montaña. Alcanzar la cima de esta les llevó tres días. El primero en alcanzar la cima fue Nando, y cuando vio lo que había al otro lado, se derrumbó por completo. Él esperaba ver verdes valles en la distancia, pero no fue así, ya que lo que se encontró fue con un sinfín de montañas nevadas. El siguiente en llegar fue Canessa, que sufrió el mismo desengaño. Tras unos minutos de angustia, Nando le dijo a Roberto que no podían regresar. Si volvemos al avión estamos muertos, y yo si muero voy a morir intentándolo. Roberto, tras reflexionarlo durante unos minutos, decidió acompañarle. A Vicentín, que no se encontraba con demasiadas fuerzas, le mandaron de vuelta para informar de lo sucedido. Tras recibir la ración de comida de su compañero, Nando y Roberto reanudaron su marcha hacia el oeste. La travesía no fue un camino de rosas, ya que según Nando Parrado, atravesaron todos los obstáculos que te puedes encontrar en una cordillera. En el octavo día de marcha, desde que salieron del fuselaje, Nando y Roberto empezaron a notar que la nieve se retiraba, dejando paso a la tierra y a las plantas. En esos días se encontraron un pequeño río y empezaron a seguir su cauce, viendo por el camino signos evidentes de civilización, como ramas cortadas, basura y alguna vaca a lo lejos. Al noveno día ocurrió el milagro. Los caminantes sin rumbo se encontraron un hombre a caballo al otro lado del río. Nando bajó corriendo hacia la orilla, pero para su desgracia la anchura del río y el ruido del agua impedían el entendimiento. Nando solo escuchó la palabra mañana. Había que irse a dormir y esperar. A la mañana siguiente alcanzaron ver a lo lejos tres hombres junto a una hoguera. Parecían campesinos. Uno de ellos lanzó una piedra a la otra orilla del río, a la que había atado un papel y un lápiz. Cuando Nando recogió la piedra, escribió la nota que le salvaría la vida. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace diez días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Nando lanzó el mensaje de vuelta a la otra orilla. Cuando el campesino lo leyó, sin salir de su asombro, hizo un gesto como diciéndoles que esperaran allí. Fue a buscar ayuda. Antes de irse, se acercó otro hombre y le entregó a Nando y a Roberto unos panes y un queso. Descontando la carne humana y algo comestible que encontraron en la cola, prácticamente era la primera comida que probaban en dos meses. Estaban en los maitenes. Nando y Roberto supieron que un arriero llamado Sergio Catalán, el que habían visto montado a caballo la noche anterior, había emprendido una marcha de varias horas hacia el puesto policial más cercano. Más tarde, la cabaña a la que les habían llevado para refugiarse y darles de comer se acabaría llenando de policías. Y de prensa, la noticia conmocionó a los medios. ¡Imposible! Nadie esperaba que pudiera quedar ningún superviviente de aquel avión que se había estrellado hacía más de dos meses. Bueno, nadie salvo el padre de Carlitos Paez, quien nunca dejó de creer que su hijo estaba vivo. Pero faltaban los 14 supervivientes restantes. Para encontrarlos, los equipos de rescate preguntaron a los dos supervivientes, y al no aclararse con el mapa, pidieron a Nando que se subiera al helicóptero para guiarles. Probablemente lo último que le apetecía era volverse a subir a un aparato volador, pero las vidas de sus compañeros eran más importantes. Los supervivientes que se encontraban junto al fuselaje del avión ya habían escuchado por la radio la noticia. Canesa y Parrado habían aparecido. ¡Lo habían logrado! A pesar de las desdichas sufridas durante tantos días, estaban exultantes de felicidad cuando por fin vieron aparecer a los ansiados helicópteros. De las 45 personas que habían embarcado rumbo a Chile, después del aparatoso accidente, solo 16 consiguieron esquivar la muerte. Una hazaña extraordinaria protagonizada por gente común. La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar. El duque de Alba se comía a los niños. Felipe II mató a su hijo. Hubo genocidio en América. Los españoles robaron el oro. Destruyeron las lenguas indígenas. El 12 de octubre hay algo que celebrar. Virreinatos o colonias. ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes. Reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva. Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva. Eres adiós. Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva. Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva.